Gracias por ver el video. 8 Minutos. Para el Perú Profundo, aquí está la expresión auténtica de la región de Conchucos. ¡Suscríbete al canal! En el norte, centro, sur y oriente peruano. Con estilo propio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Restaurante Anticucharía Don Manuelito Muchos lugares pero ninguno igualito Si almorzar o cenar les haya provocado Nunca se arrepentirán El haber visitado y haber probado Saboreado y disfrutado De los deliciosos pollos a la parrilla Chuletas, anticuchos, parrilladas de carne Mollejitas, pancitas Avenida Naranjal 501 Urbanización Naranjal Avenida Estados de Israel Manzana T2, lote 15, el Álamo Comas Teléfono 539 5723 Promoción por cumpleaños El consumo del agasajado es gratis Don Manuelito y la señora Marlene Agradecen su preferencia Música 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 Y con ese violín chimaychero Pedrito Leiva Nos vamos por la zona de los conchugos Música 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 El anillo que me diste Oro puro me decías Pachamuera, tinricanalpa La otra vieja había sido La otra vieja había sido Música El besito que me diste En mis labios ha quedado Anticipada ya me tienes De tus malos procederes De tus malos procederes Música El besito que me diste En mis labios ha quedado Anticipada ya me tienes De tus malos procederes De tus malos procederes Música El pañuelo que me diste De la fina me decías Pachamuera, tinricanalpa De la vieja había sido De la vieja había sido Música Música Manamamal, tu manamiaia Tzucayicuyacuita y achatzimal Tzichadegora, alkohol zitu Tzucayicuyacuita y achatzimal Manamamal, tu manamiaia Tzucayicuyacuita y achatzimal Tzichadegora, alkohol zitu Tzucayicuyacuita y achatzimal El anillo que me diste Fue de vidrio y se rompió El amor que yo te tuve Fue poquito y se acabó El anillo que me diste Fue de vidrio y se rompió El amor que yo te tuve Fue poquito y se acabó Y zapateadito, zapateadito Chimaichero Arriba el pañuelo y el aire Sandado amarillo Es, 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 es Que bonita melodía Música Música Palomita mensajera Esta carta de mi amada Cársela en tus propias manos Antes que alguien se dé cuenta Antes que alguien se dé cuenta Nadie sabe que me quieres Nadie sabe que te adoro Solo nuestros corazones Que se unieron para siempre Que se unieron para siempre Música El amor que te merezco Es mi único tesoro Trataré de conservarlo Hasta el día de mi muerte Hasta el día de mi muerte Cuando escuches estos besos Quiero que no te sorprendas Mi caballo y mi guitarra Mi caballo y mi guitarra Me acompañan esta noche Me acompañan esta noche Son las tres de la mañana He venido desde lejos De regreso De regreso a galope Para que nadie me vea Para que nadie me vea Unos lloran de alegría Otros lloran sus pesares Yo lloro mi amarga suerte De perderte para siempre De perderte para siempre Eres aquella hermosa flor Que yo escogí como un picaflor Tú me robaste el corazón Y me pagaste con gran pasión Por tu cariño yo soy feliz Y te prometo amarte más Siempre unidos con gran pasión Solo la muerte nos separará Para el compositor Ernesto Flores Y nos vamos a Corongo Y sus siete distritos Eres aquella hermosa flor Que yo escogí como un picaflor Tú me robaste el corazón Y me pagaste con gran pasión Por tu cariño yo soy feliz Y te prometo amarte más Siempre unidos con gran pasión Solo la muerte nos separará Humedad 77% Temperatura 23 grados Son las 8 Con 13 minutos Esa mangada Esa mangada Que viene imponente Desde la puna Ahogando los vientos Esa mangada Que viene imponente Desde la puna Desde la puna Ahogando los vientos Le ha dado toda la fuerza A mi aliento Para vibrar de emoción A mi gente Le ha dado toda la fuerza A mi aliento Para vibrar de emoción A mi gente Desde mi caja Palpita esta tierra Mi flauta Danza Con los panataguas Desde mi caja Palpita esta tierra Mi flauta Danza Con los panataguas Como el encuentro De piedras Con las aguas Quibre el silencio De toda nuestra sierra Como el encuentro De piedras Con las aguas Quibre el silencio De toda nuestra sierra Corongo Tierra de payas Y panataguas Recibe el caluroso saludo El ingeniero Edu Plácido Y familia Y al economista Carlos Pinedo Desde mi caja Palpita esta tierra Mi flauta Danza Con los panataguas Desde mi caja Palpita esta tierra Mi flauta Danza Con los panataguas Como el encuentro De piedras Con las aguas Quibre el silencio De toda nuestra sierra Como el encuentro De piedras Con las aguas Quibre el silencio De toda nuestra sierra La anunciadora Pichuchanca Hasta el jarapico Huecho Todos entondan conmigo Las melodías De mi pueblo Ese huerjo Xbalagüero Y el zorzal Revoltoso Todos alegran conmigo El cajerito El cajerito El cajerito Y el toque El cajerito El cajerito El cajerito El cajerito El cajerito Riendo, gozando, seguro tú estarás Riendo, gozando, seguro tú estarás Mientras yo sufriendo, llorando sin compasión Sin suerte, sin nadie, con un inmeso dolor El cielo, la gloria, son sólo para ti Martirios, tormentos, todo eso es para mí Pesares, lamentos, todo eso es para mí Y saludamos con aprecio al profesor Luis Paz Autor de esta hermosa canción La plata, el oro, son sólo para ti La plata, el oro, son sólo para ti Pobreza, miseria, todo eso es para mí El hambre y la sed, todo eso es para mí Vanidad, riqueza, son sólo para ti Vanidad, riqueza, son sólo para ti Las buenas y quejas, todo eso es para mí Me iré, moriré, muy lejos de este lugar ¿Por qué Diosito mío eres tan injusto? ¿Por qué Diosito mío eres tan injusto? Me castigas tanto, sin que haya pecado Me castigas tanto, si nunca he pecado ¿Por qué Diosito mío eres tan injusto? ¿Por qué Diosito mío eres tan injusto? Me castigas tanto, si nunca he pecado Me castigas tanto, sin que haya pecado ¿Por qué Diosito mío eres tan injusto? ¿Por qué Diosito mío eres tan injusto? Me castigas tanto, sin que haya pecado 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Son las 8 con 42 minutos. Gracias. 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 Hace mucho tiempo que tú me tienes engañando diciendo mañana o pasando yo te contesto no me sigas engañando quiero que me digas muy claro y franco montonita tu franqueza dime si me quieres o no me quieres Música. Nuestro saludo al profesor. Gracias. 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 Tengo otra dueña Para que a nadie le digas Tienes que nacerte del corazón Con todita tu franqueza Dime si me quieres o no me quieres Solamente tus ventanitas son testigos de mi amor Hay cortina, cortinita de linito y algodón Entre cortina y cortina descansa mi corazón Solamente tus ventanitas son testigos de mi amor Solamente tus ventanitas son testigos de mi amor Hay cortina, cortinita de linito y algodón Entre cortina y cortina descansa mi corazón Solamente tus ventanitas son testigos de mi amor Solamente tus ventanitas son testigos de mi amor Hay cortina, cortinita de linito y algodón Entre cortina y cortina descansa mi corazón Solamente tus ventanitas son testigos de mi amor Solamente tus ventanitas son testigos de mi amor Hay cortina, cortinita de linito y algodón Entre cortina y cortina descansa mi corazón Entre 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 cortina descansa mi corazón Porque tu amorcito te espera Con el pañuelito en la mano Vamos Pulita Pinedo con esa mandolina Profesor Luis Pasto Entre cortina descansa mi corazón Entre cortina descansa mi corazón Recuerdo Y nos vemos... Y nos vemos... Muy lejos de aquí... Y nos vemos sin separarnos Y nos vemos... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pezamiento, querera, una, querera, otra Si por pobre me desprecias digo que tienes razón Amor pobre, leña verde, herde, cuento y ocasión Campachemiqui no capachemiqui no capachemiqui no cianacurmi no sepanacú Campachemiqui no capachemiqui no capachemiqui no cianacurmi no sepanacú Campachemiqui no capachemiqui no cianacurmi no sepanacú Campachemiqui no capachemiqui no capachemiqui no cianacurmi no sepanacú Campachemiqui no capachemiqui no cianacurmi no sepanacú Campachemiqui no capachemiqui no cianacurmi no sepanacú Campache mi quino, campache mi, y mucianekur mi muciapandagú Son las 9 y 14 minutos Como heriste mis sentimientos, cuando te fuiste cuanto lloré Con las estrellas del firmamento, al contemplarlas me consolé Con las estrellas del firmamento, al contemplarlas me consolé Pero muy pronto con este viento, cual hojarasca me elevaré Te encontraré, ya lo presiento, a nuestro nido te llevaré Te encontraré, ya lo presiento, a nuestro nido te llevaré Un saludo cariñoso para Ronald, Araceli, Ormer, Joana y Natalia Por Guaraz, toda la vida Pero muy pronto con este viento, cual hojarasca me elevaré Te encontraré, ya lo presiento, a nuestro nido te llevaré Te encontraré, ya lo presiento, a nuestro nido te llevaré Allá zaroso es el destino, nos ha traído este camino De los parajes sin olvido, y de abismos tan dolido Allá zaroso es el destino, nos ha traído este camino De los parajes sin olvido, y de abismos tan dolido De los parajes sin olvido, y de abismos tan dolido Ven esta noche a soñar conmigo El último sueño de amor a mi vida Con la muerte me darás El último beso de amor Cuando estoy lista para morir En tus besos yo moriré Con la muerte me darás El último beso de amor Cuando estoy lista para morir Con tus besos yo moriré Dame un abrazo mi amor, mi vida El último beso de amor, cariño Con la muerte te dejaré El último aliento de mis besos Te miraré por última vez Para llevarte en mis ojos Con la muerte te dejaré El último aliento de mis besos Te miraré por última vez Para llevarte en mis ojos Y que hermosos versos esta canción Dedicadas al amor Vamos con cariño Antología en Cachina Antología en Cachina Mi amor, mi amor, mi amor Con la muerte te dejaré Nos iremos los dos juntos Hasta la eternidad Te esperaré Te esperaré yo, mi amor ¡Eso! 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 ¡Gracias! Música 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 Como al despertar de un dulce sueño, siente al retornar guaras, tierra mía. Música 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 Para el músico compositor, Claudio Collazos, nos vamos a Pira, guaras. Música 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 Tienes vientos de cosecha, acariciando mi trigal. Música 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 Música